La Caracas, de cuando yo era chiquita, me va a llevar al cancionario infantil venezolano, un poco, ¿no? Me lleva a mis inicios musicales en la escuela de María Luisa Estopelo, muchas canciones que tenían que ver con el solfeo, do re mi, mi fa sol, etc. Y también un poco unido al jazz, porque en mi casa, pues, mi padre, sobre todo en esa época, escuchaba en casa muchísimo jazz y latin jazz, entonces creo que pudiese estar unido a eso. Sin embargo, yendo a casa de los abuelos, por ejemplo, Alfredo Sadel, todo el tiempo en la casa, Alfredo Sadel. Además les encantaban mucho los boleros, entonces siempre visitando a los abuelos, los boleros es fundamental. Un jazz, se llama It Don't Mean A Thing, tan, 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 porque a mí me encantaban los big band de jazz. Ibamos muchísimo los fines de semana, sobre todo, religiosamente, los sábados o los domingos, nosotros visitábamos Caracas, íbamos mucho, mucho, mucho al Boulevard de Sabana Grande y a la Plaza de los Museos. Bellas Artes, metidos en Bellas Artes muchísimo, Museo de Arte Contemporáneo, en aquel momento Sofía Inver y los conciertos, los conciertos de las orquestas. Y hay otra parte de mí que tiene que ver con la adolescencia, quizás un poco alejado de mi generación, que tiene que ver con los boleros. Yo me enamoré de Luis Miguel, por ejemplo, y de repente, mientras algunas otras amigas compraban los discos de, en aquel momento, de Faye o de Shakira o algún otro artista, o algunos otros artistas nacionales, a mí me encantaba escuchar los boleros, realmente, los arboleros de Manzanero, bueno, sobre todo Luis Miguel. Un poco esa onda romántica acompañada por la onda sinfónica. Bueno, definitivamente, el repertorio sinfónico, como te digo, yo salía del colegio directo para la orquesta. Creo que un soundtrack para mí viene siendo eso también en ese momento. Aparece el de Maro Romero en mi vida y una canción como de repente. Está mucho en mi adolescencia. Otra que se llama Hablaré Catalán, también de Aldemaro Romero. Está también muy, muy, muy arraigada en esa etapa. Aldemaro Romero, absolutamente relacionado con la ciudad. Por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza, ni siquiera en letras, sino ya nada más en música. Tarantantan, 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 Caracas. O sea, un esplendor dentro de un caos. Pero sí, definitivamente el de Maro Romero. Yo creo que hoy en día uno vive la ciudad de una manera un poco más interna, ¿no? De pared para adentro. Hay, por supuesto que hay espacios, pero son espacios que cada quien descubre, siento que descubre y los vuelve suyos. Creo que dentro de cierto caos que vivimos, es, uno va encontrando lugares que terminan siendo aliento para seguir adelante. Hay espacios bellísimos, como este donde estamos ahorita, que puede ser un oasis para mí. Y creo que eso es Caracas. Caracas es un caos con oasis. Y cada quien, pues, encuentra su oasis. Y en definitiva, para mí, Caracas es Villofrometa. No hay otra manera de verlo. Yo soy una enamorada de este país. Dios siempre lo conversó con mi esposo todos los días. Creemos fielmente en el potencial. Y Caracas lo que necesita es un poco más de amor y entrega de los ciudadanos, ¿no? Es una ciudad que hemos abandonado un poco. Y creo que cada uno, desde su trabajo, desde su espacio, debe resaltar la belleza. Siempre estamos buscando proyectos que busquen conectar el espíritu del caraqueño con buena música, con música incluso de raíces venezolanas, y tratando de hacer los espectáculos al mayor nivel y calidad artística posible. De esa manera, estoy construyendo ciudad.